... Y damos ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Monse Arevalo, directora ejecutiva de Mujeres Transformando. Monse, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por darnos el espacio también para compartir nuestro trabajo, lo que hacemos allá al otro lado del charco. Pues muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en una jornada además muy especial. Hoy día internacional contra el racismo, la xenofobia y por extensión unas horas para conmemorar todo lo que nos queda por hacer, pero también esas luchas, esos frentes en los cuales en primera línea de batalla están organizaciones precisamente como la tuya, más de una década defendiendo los derechos laborales. Así es. Nosotras pues allá en El Salvador trabajamos principalmente por promover una cultura de defensa de los derechos humanos laborales en general, pero con un énfasis muy fuerte en las mujeres y además en aquellas mujeres que están trabajando para las fábricas, maquiladoras textiles, cuya producción netamente es de exportación principalmente a Estados Unidos y también a Europa. Así que nada, son situaciones muy difíciles que enfrentan las mujeres en el país y allá estamos día a día organizando, formando, incidiendo, haciendo esa lucha. Y dentro de ese periplo de visitas que estáis realizando en estos días junto a Paz con Dignidad y Fundación Luciérnaga por diferentes municipios andaluces, precisamente mañana llegáis a Montalbán y lo hacéis para la proyección de Ajoerse, donde se quiere visibilizar la explotación laboral sufrida por los almacenes de ajos y la problemática de conciliación que tienen estas mujeres trabajadoras. Son contextos diferentes y, como bien decías, a un lado y al otro lado del charco, pero seguimos hablando del mismo asunto. Claro, así es, porque realmente las mujeres, creo yo, alrededor del mundo, estamos bajo un sistema patriarcal que nos asigna funciones y roles distintos a los de los hombres. Entonces, obviamente ahí todo el tema del trabajo de la casa, el cuido de los hijos y adultos mayores y esto, recae en las mujeres. Entonces, estamos en aquel tema de conciliar todo el trabajo de la casa con el trabajo remunerado y llegamos, bueno, en El Salvador las mujeres llegan a tener hasta triple jornada, porque está la del trabajo remunerado, la de la casa y luego el activismo, el estar organizadas, el ser lideresas. Entonces, conciliar todo eso significa casi que perder horas de sueño incluso para las mujeres. Claro que sí. Mucha actividad, mucho compromiso para hacer frente a unas dificultades que, como decimos, situaciones distintas y, bueno, pues las comparaciones siempre son odiosas y quizá poco productivas. Nos encontramos en unos países y en otros. Hoy mismo, en Puente Genil, las protagonistas del cambio también hablamos de mujeres, pero en esta ocasión lo hacemos con la plataforma Stop Desahucios. Así que abordamos esa problemática de la vivienda, todo un drama social que nos persigue día tras día. Así es. Y que, bueno, en El Salvador no hemos llegado a ese nivel, pero igual la problemática de la vivienda es súper, súper fuerte. O sea, el acceso a vivienda digna es una deuda del Estado histórica. Y, obviamente, esa feminización de la pobreza hace que mayoritariamente seamos las mujeres las que no tenemos las posibilidades de tener en algún momento una vivienda digna. Y, además, nosotros por ese lado también, pues allí hay una ley de igualdad que no se está aplicando correctamente y que estamos en esa lucha para que se aplique correctamente, porque en esa medida vamos a poder tener o hacer realidad esos sueños de tener una vida en mejores condiciones, en condiciones más humanas las mujeres en El Salvador también. Conocemos un poquito mejor, Monse, tu organización. Nacéis en Santo Tomás, municipio de San Salvador, en 2003, precisamente impelidas por esa necesidad de incidencia política y sindical de las obreras de la maquila. Estamos en el ámbito textil, nos habláis de la necesidad de esos salarios dignos, del derecho a elegir la maternidad, de la reforma de la ley de zonas francas, esas zonas procesadoras de exportación, la igualdad de derechos de trabajadoras a domicilio, la negativa, la doble jornada. Todo ello, como comentábamos ya en la anterior entrevista, se quiere condensar en ese 5 de julio, aunque tenemos que decir que en ese plan de actuación de Mujeres Transformando está el aprovechar todas y cada una de las efemérides en las cuales se reivindica la igualdad de derechos. Sí, así es. Nosotras lo que hacemos es, alrededor de esas efemérides feministas, empezar a posicionar la defensa de los derechos humanos laborales para las mujeres. Pero también hay un día muy particular, que es el 5 de julio, el Día Nacional de la Persona Trabajadora de la Maquila, que ha sido una conquista de las obreras organizadas con Mujeres Transformando, que buscábamos generar un acto de reparación oral para más de 500 personas que resultaron un 5 de julio del 2002, intoxicadas por un derrame de cloro dentro de una fábrica maquiladora y que el Ministro de Trabajo y el Ministro de Salud de ese momento lo declararon un caso de histeria colectiva. Y eso quedó en la total impunidad. Entonces, pues tratando de generar esa cultura de defensa de derechos humanos laborales, que nosotros posicionamos ese día y se ha logrado, y alrededor de él hay movilizaciones, hay acciones, hay foros públicos, presentamos todo un monitoreo de violaciones a los derechos laborales que hay dentro de las empresas maquiladoras y donde además hacemos la relación no solo de las violaciones, sino de aquellas marcas transnacionales que están con esa producción. Porque creo que es muy importante también pasar la responsabilidad hasta donde va. En toda esa cadena de valor ahí estamos, o sea, están las marcas, están los consumidores, están los empresarios locales, están las trabajadoras de maquiladoras que al final son las que le dan la riqueza a esa cadena y luego los otros se quedan con todo y se limpian las manos. Entonces, nosotros mucho, mucho también es ir identificando qué marcas están produciendo. Porque de esta manera también hacemos público eso y podemos lograr movilización internacional y nacional para presionar a las marcas que asuman su responsabilidad y que mejoren las condiciones en las cuales las mujeres que están fabricando su ropa, pues trabajen con dignidad. Efectivamente, y de hecho, bueno, en la actualidad nos encontrábamos con ese comunicado del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que decidía retomar la regulación de ese impacto de las empresas transnacionales en determinados países. Sobre todo sabemos cómo está afectando a América Latina ese momento de asumir algo más que el compromiso y de dar pasos hacia adelante. Precisamente, bueno, lo veíamos en ese informe de la Concertación Regional de Mujeres por un trabajo digno. Estáis pidiendo medidas concretas y sobre todo que la legislación no solo sea más eficiente, más eficaz, sino que para empezar se aplique, lo cual nos lleva también a la necesidad de invertir más para que esas medidas puedan implementarse. Así es. La verdad es que en el caso de El Salvador, por ejemplo, tenemos legislación muy buena. El punto es hasta dónde se aplica, cómo debe de ser. Y también que todavía hay toda una brecha de género, un sesgo de discriminación, en el cual para la mujer es tremendamente difícil tener acceso a una pronta y cumplida justicia. Entonces, hacemos toda esa presión para que realmente se aplique correctamente la legislación, se garanticen los derechos y que las empresas transnacionales tengan que cumplir la legislación nacional existente y que al final en los estados, bueno, en los estados centroamericanos, por ejemplo, los programas de competitividad no pasen a través de precarizar cada vez más el empleo y que obviamente es a las mujeres a las que les afecta, por esas desigualdades les afecta de una manera más impactante esta precarización. Así que, eso es muy importante, tenemos una concertación regional en la que estamos incidiendo porque haya toda una homologación del salario en la maquila textil en la región centroamericana para que así estas empresas no muevan sus capitales impunemente y a donde les salga más barato, sino que en todos lados haya como una regularización de estas situaciones y también pueda haber un salario digno, un salario de vida, le llamamos nosotras, que les permita de verdad a las mujeres vivir porque tal cual con el salario que tienen, no viven. La débil regulación y protección de los derechos laborales de las personas que trabajan a domicilio, hablamos sobre todo de mujeres bordadoras, por ejemplo, la ponía de manifiesto el procurador para la defensa de los derechos humanos mediante ese pronunciamiento, esas palabras, aunque estamos en un momento en el que, como decíamos anteriormente, hay que dar un paso más. Decía el secretario general de las Naciones Unidas que la equidad de género pasa necesariamente por ese 50-50, esa consigna en 2030, pero también alertaba de que vamos con muchísimo retraso a marchas forzadas y bueno, entendemos que en esa línea va una de las peticiones más reiteradas por parte de la organización y de todo el movimiento, esa ratificación del Salvador, Honduras, que garanticen el libre ejercicio de las organizaciones a trabajar en esa defensa y promoción de los derechos humanos. Es decir, también los países, también las diferentes administraciones, los diferentes gobiernos tienen que asumir su parte de responsabilidad. Sí, así es. Tenemos una campaña porque El Salvador, Honduras y Guatemala, por ejemplo, no han ratificado el convenio 189 de la OIT, que es sobre las mujeres que trabajan, trabajadoras del hogar remunerado, le llamamos allá, que es el trabajo doméstico. Lastimosamente, El Salvador, teniendo un gobierno de izquierda, fue uno que puso reparos a esta ratificación y al final no se comprometió, así que estamos en esa lucha para que los estados asuman esa responsabilidad y además también vamos a empezar ya con fuerza una campaña para que El Estado salvadoreño ratifique el convenio 177 de la OIT, que es sobre el trabajo a domicilio, que muchas veces se confunde con el trabajo doméstico. El trabajo a domicilio son mujeres principalmente que están trabajando en sus casas, pero para las empresas maquiladoras y que toda la producción que ellas están elaborando es totalmente de exportación. Todo se exporta principalmente a Estados Unidos, pero también a Europa, al Reino Unido, creo que también a Italia, creo seguramente que también por acá podría haber y también a parte de Asia. Entonces, estas mujeres están en unas condiciones todavía peores que las que tienen las obreras que están dentro de las fábricas. Así que hay todo un esfuerzo también en ese sentido para que se garanticen sus derechos en cuanto a que son personas trabajadoras, asalariadas y que las máquinas se están ahorrando todo y quedándose con amplios márgenes de ganancia y no puede ser, no debe de ser. Y fábricas además con un índice especialmente alarmante de denuncias, como algunas de las cuales además os agirí seco desde Mujeres Transformando, la de San Marcos American Park, 30 denuncias que para más INRI, como también nos recordabais, no nos hablan del silencio de muchas mujeres que siguen teniendo miedo a expresarse, alzar la voz y dar ese paso al frente. Nos hablan de un número alarmante, como decimos, una treintena de denuncias que hayamos conocido últimamente, pero son muchísimas más las que quisieran hacerlo y no se atreven o tienen miedo de perder lo poco que les deja ese trabajo. Claro, así es. En realidad las organizaciones en El Salvador y creo que a nivel centroamericano tenemos que ir luchando para romper ese miedo, porque obviamente hay muy poco trabajo en el país, hay condiciones de trabajo mínimas, entonces la gente tiene miedo de perder ese trabajo a pesar de lo duro que es, de las injustas condiciones, pero es lo único que hay. Entonces tienen miedo de perderlo, así que muchas se callan, las obreras por ejemplo públicamente no pueden denunciar, cuando hacemos esas movilizaciones, cuando ellas participan en todas estas movilizaciones van con antifazes, van con pelucas, para que no se las identifique, porque en el momento en que se las identifican, estas mujeres pierden su trabajo. Y hay que decir también que la gran mayoría son jefas de hogar, son madres solteras, porque en El Salvador los índices de paternidad irresponsables son altísimos, entonces generalmente son mujeres con dos, tres, no, con tres, entre tres y cinco hijos que tienen que sacarlos adelante, así que si pueden, pues se callan porque luego no hay donde encontrar otro trabajo. Así que a través de Mujeres Transformando canalizamos esas denuncias y tratamos de ir por ahí moviendo, moviendo más a la gente y que tengan menos miedo a organizarse y por eso nuestra estrategia de trabajo es más territorial, nosotros vamos a los barrios donde las obreras viven, porque de pronto desde el barrio es menos probable que la empresa se dé cuenta que te estás capacitando, que te estás organizando y eso es lo que nos ha dado pues más resultado y así es como podemos recoger denuncias. Tenemos que decir que, bueno, trabajáis en diferentes direcciones, por un lado ese asesoramiento a nivel psicológico, también legal, disponéis de esa clínica de atención y prevención de la violencia doméstica, por ejemplo, pues dirigida a esas mujeres trabajadoras, también a esas jóvenes, porque si es importante, pues tender esa mano a las que ya están pasando por una situación extrema como esta, pues qué decir, tiene que mucho más que las nuevas generaciones lleguen con una mayor conciencia y con una mayor fuerza, que conozcan realmente cuáles son sus derechos y cómo tienen que actuar en situaciones tan difíciles como esta. Pero por otro lado, también queremos decir que, y lo comentábamos antes en la anterior ocasión, con Paz con Dignidad y Fundación Luciérnaga y contigo, también estáis muy implicadas en el medio audiovisual como herramienta para denunciar estas situaciones y también con las artes escénicas. Yo quiero recordar que en la actualidad tenemos la presentación de esa obra de teatro, Made in Salvador, y bueno, pues tenemos que decir que la obra está producida por Brooke Lepont, pero también por Mujeres Transformando. Irán a Honduras también, están en plena gira y por lo que hemos visto por nuestro muro de Facebook, tremendamente contentas con la acogida que está teniendo el montaje. Sí, es una obra muy, muy, muy buena. La verdad es que lo que buscábamos con ella es, o sea, a través del arte, poder llegar a construir una herramienta de sensibilización y de incidencia política. Y como la realidad de estas mujeres que trabajan a domicilio hasta hace poco era muy poco conocida, queríamos a través de esta obra poder evidenciarla. Así que las compañeras del Teatro de las Oro fueron invitadas por parte de Mujeres Transformando a participar en esto y pasaron un año completo con las bordadoras recogiendo testimonios para luego hacer este guión que fue hecho netamente de los testimonios de las bordadoras y empezar a caracterizar a esos personajes. Así que al final la obra son cuatro historias de cuatro mujeres, donde a la par de denunciar todas estas injustas condiciones laborales, hablamos también de todas las desigualdades que las mujeres enfrentan, porque ahí vas a ver doble y triple jornada, ahí vas a ver violencia física, ahí vas a ver también todo el tema del nulo acceso a la salud y la deficiente salud pública del país, la pobreza. O sea, es una obra súper buena y tenemos la expectativa y la intención de poder moverla por acá, traerla para que también acá la gente pueda verla y pueda conocer de esta realidad. Y bueno, ahorita estamos sí muy contentas porque nos ha servido mucho, tanto los audiovisuales como la obra, para generar opinión pública, para sensibilizar. Esto ha permitido que en El Salvador funcionarios como la ministra de Trabajo, como el procurador de Derechos Humanos, como la procuradora general de la República, ya estén con el tema de tutelar de mejor manera los derechos de las trabajadoras a domicilio, ya están con ese compromiso, ya se han sentado con las bordadoras. Entonces creemos que realmente estas herramientas sirven muchísimo, muchísimo y pueden generar todavía más cosas que yo me siente hablar de esto. Es todavía mucho más contundente, creo yo. Así que estamos muy contentas y también, bueno, acá como se va llevando el tema de los audiovisuales, el poder tener esos encuentros con las organizaciones de los pueblos ha sido muy, muy satisfactorio. Realmente, yo, bueno, cuando estuvimos compartiendo con las mujeres de Benalup, Benalup, eso, yo veía ese audiovisual y les decía, pero es que esa es mi historia y la de mi mamá, o sea, eso me pasó a mí o mi mamá me lo contó. Entonces, con eso es como podemos tener historias muy distintas, obviamente, pero hay cosas que son muy parecidas, ¿verdad?, y que tienen que ver con que tenemos que transformar las condiciones en las que las mujeres estamos. Son muchas las afinidades y ninguna, ¿verdad?, la razón para trabajar con esas fronteras, esos muros de los que hablábamos al inicio de la entrevista. Como decimos, Mujeres Transformando, en esa consolidación como referente nacional e internacional, trabaja y se implica a muchos niveles, también fomentando ese empoderamiento y ese liderazgo de las mujeres. Trabajáis no solo a través de diferentes talleres, sino, bueno, haciendo posible, gracias a ese apoyo de la Unión de Organizaciones Locales de mujeres, la creación de microempresas que a ellas les pueda permitir, bueno, pues a unas comenzar una nueva vida, por ejemplo, en circunstancias como la violencia de género o aquellas que estén sufriendo acoso laboral, sexual, tengan una dificultad, una situación insostenible, que puedan realmente cambiar el rumbo, ¿no? Sí, sí, también se busca de alguna manera empezar a incursionar en el tema del empoderamiento económico como una alternativa a las maquilas también, ¿verdad? O sea, sí que queremos que haya trabajo, pero en condiciones de dignidad, pero mientras eso no es posible, que las mujeres puedan tener también otras opciones. Entonces, por ahí vamos incursionando con estas iniciativas económicas y la proyección es montar empresas que generen, o sea, empresas bajo un enfoque de economía solidaria, ¿verdad? Y que puedan generar trabajo digno con prestaciones de ley, con un salario que les permita vivir. Entonces, por ahí vamos también haciendo ese esfuerzo, ¿verdad? Yo cuando de repente me siento y empiezo a hablar de todo lo que hacemos, digo, como que somos un pulpito, andamos con esto, con lo otro, pero realmente el trabajar con las mujeres implica abordar todas esas problemáticas y tratar de aportar soluciones, ¿verdad?, a las diferentes problemáticas que tienen. Entonces, obviamente no nos podemos enfocar solo en los derechos laborales, porque también está la violencia, la paternidad irresponsable, qué sé yo, el acceso al agua, la vivienda. Entonces, son múltiples factores que hay que abordar y uno de ellos es la autonomía económica. Y además de esa vocación, como decías, ¿no?, de tener siempre muchos tentáculos para poder llegar a todos los rincones es fundamental y lo mostrabais, nos dabais ejemplo, las tres organizaciones, ¿no?, que os sentabais aquí hace unos días, Paz con Dignidad, Fundación Luciérnaga y Mujeres Transformando, mostrándonos que es muy necesario el trabajo en bloque, en equipo y que siga engrosándose. Esa red de ayuda y de cooperación entre diferentes entidades, organizaciones que tienen un fin común, la paz y la justicia en una ciudadanía global. Así es. Nosotras creemos que en esa interrelación, en ese trabajo en red, es que se pueden lograr muchísimas cosas, es cuando tenemos más fuerza. O sea, cada año para la conmemoración del 5 de julio tenemos un lema distinto y hubo uno que decía, juntas no tenemos nada que perder más que nuestras cadenas. Entonces, también desde las obreras, esa necesidad de unirse y luego trascender de lo nacional a lo regional, a lo internacional, para trabajar juntos y juntas todos por transformar este mundo, por transformar las injustas condiciones en las cuales la gran mayoría de gente en este mundo vive. Y porque creemos que eso es posible y que lo podemos lograr con organización, con incidencia, con denuncia, con movilización. Así que, al final, este trabajo, pues yo siempre digo, bueno, vamos empujando una carreta y la vamos empujando todos y todas. Así que... Que sigamos transformando los hombres y las mujeres, todos juntos. Así es. Pues, Monse, te agradecemos mucho que nos hayas visitado para poder conocer un poquito mejor la organización y deseamos de corazón que haya muchos otros viajes a nuestra tierra y concretamente a nuestra ciudad y quedas más que invitada para siguientes ocasiones. Muchísimas gracias. Yo también quiero agradecer el espacio. Realmente es muy valioso poder llegar a más y más personas con este mensaje y que se enteren de que podemos ir haciendo cosas juntos y juntas. Así que yo también agradezco mucho el espacio. Juntos y juntas es posible. Muchas gracias, Monse. Bueno. 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 Gracias.